¡Hola, mis respetados amigos! Su Majestad. Sabemos que ahora que Crawford Starric ha muerto, hay una sociedad secreta que busca un nuevo líder. Una facción emergente pretende entrar en Londres y tomar el poder. ¿Cree que su vida corre peligro, Majestad? No, pero temo que la gente de esta gran ciudad pueda sufrir. Quiero que frustren los planes de esos traidores. Puede contar con nosotros. En el muelle alguien de mi confianza les dará instrucciones. Su misión comienza inmediatamente. Soy Alfred Fleming, jefe del servicio secreto de Su Majestad. Antes de nada, despejemos la zona de aquello que pueda alertar al enemigo. Como ese carruaje de la policía, ¿puede deshacerse de él? ¡Cálmate! ¡Buen chico! ¡Despacio! ¡Buen trabajo! Ahora, constate con mis agentes disfrazados de civiles en la zona para que tomen posiciones. Va a llegar un barco de bordo. Transporta dinamita y está tripulado por templarios. ¿Y si lo recibimos con una emboscada? Creo que usted y yo nos llevaremos bien. ¡Tú, ven conmigo! ¡Tú, ven conmigo! ¿Quién es trabajo? O Здá, pirón, piuón, 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 piuón. ¡Si, ven conmigo! ¡No, piuón, piuón, piuón! ¡Y si, ven conmigo! No. P ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es el líder. Atrápelo y llébelo a comisaría con vida. ¡Vamos! Me imagino que no vas a confesar. ¡Vete al infierno! Ah, entiendo. Puede que Starric haya muerto, pero la orden de los templarios nunca morirá. Resurgiremos de las cenizas como el Fénix, y el mundo se arrodillará ante nosotros. No pareces un buen candidato a Gran Maestre. ¡Vamos! 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 Los hombres han confiscado la dinamita. Ha hecho un gran trabajo. Tendré una conversación con nuestro ilustre invitado para ver qué están tramando él y sus amigos. Pues avíseme en cuanto lo suelte todo. ¡Ah, claro! El señor Fleming ha intentado que el prisionero confiese, pero ese villano se niega a hablar. ¿Podría usted hablar con él para que desvele sus secretos? ¡Oh! Será un placer, Majestad. ¡Acabaré contigo! Supongo que no te gustaría ahorrarte una monumental pariza y confesarlo todo de una vez. ¡Hablaré! La orden va a cargar un tren con explosivos en Westminster. Detonará antes de llegar a la estación de Southwark y matará a todos los pasajeros. No esperaba que confesases ya. ¿Qué tren? El próximo tren va a salir de un momento a otro. No lograrás llegar a tiempo. No hay nada, más de una vez que ya se lo vamos aمر. El chico de los Sroo Pesaki! ¡Aquí está! ¡¿Tú es cierto que no se mueve? ¡Aquí está! ¡¿Cuándo el demonio se descivaldó? ¡Aquí está! ¡¿Aquí está! ¡Déjame correr, maldita cena! ¡Maldita sea! ¡No puedo llegar a la bomba! ¡Separaré la locomotora! ¡No puedo llegar! Enormemente. Cambiemos de tema. Lo que nos ocupa. El prisionero ha confesado al señor Fleming que los templarios planean un ataque inminente. Antes de confesarlo todo, el prisionero escapó. Creemos que se oculta en Westminster. Captúrelo para que nos cuente todos sus secretos. ¡Savantija! ¡Lo encontraré, Majestad! ¿Tenemos los explosivos? Están en este carromato. ¿Por qué has tardado tanto? Un pequeño contratiempo, nada grave. Te han tenido retenido, ¿verdad? ¡Cállate, chiflada! Yo voy a adelantarme para rastrear la zona. Tú lleva a los explosivos al escondite y espera mi señal. Sí, señor. ¡Yo te detendré! ¡Maldita sea! Hay mucha gente por aquí. Tengo que ir a por los explosivos. Luego me encargaré del templario. Muy bien. ¡Más despacio! ¡Hay un intruso! ¡No me tasa por él! ¡Es el objetivo! ¿Crees mejor que yo? ¡Atanarle por sus carros! ¡No te dejes matarte! ¡En medio, pedazos! ¡Te voy a ensangrar! Si no podemos detonar un edificio, nos conformaremos con detonar a un asesino. ¡Cálmate! ¡Me estoy hartando de los templarios y sus bombas! Aún hay un grupo emergente que planea realizar un último y desesperado ataque. Han accedido a las cámaras del Parlamento con la intención de detonar los explosivos que les quedan. Busque la ayuda del señor Fleming para que acabemos con ellos de una vez por todas. Hay varios objetivos en el palacio, todos armados y peligrosos. Por si eso fuera poco, el primer ministro ha desaparecido. Debe ocuparse de los templarios. El primer objetivo está en un pasillo cercano rodeado de civiles. Lleva a explosivos encima. Debe cogerlo desprevenido. Si detecta su presencia, detonará la bomba. Mientras tanto, yo buscaré al primer ministro. ¡Bien hecho! Todavía quedan templarios con bombas. Acabe con ellos rápidamente y sin hacer ruido. ¿Crees que está bien? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Crees que está bien! Señor Fleming, he encontrado al primer ministro. Ni un paso más, asesino. Habéis perdido, aceptadlo. Las cámaras del parlamento estallarán con la última campanada de las doce. Ni tú ni nadie podéis hacer nada por impedirlo. Las cámaras del parlamento desaparecerán. Siglos de historia reducidos a cenizas dentro de un momento. ¡Le ordeno! ¡Busque las bombas antes de que estallen! Gracias, joven. Por favor, venga conmigo. La reina requiere su presencia y la de su hermana. Acérquense. Su coraje y su lealtad son motivo de honra. Juntos fortaleceremos el imperio. Majestad, siempre haremos lo posible para que el pueblo esté a salvo. Pero con el debido respeto. Nuestros ideales nos impiden colaborar con la expansión del imperio. Quizá, majestad, podría plantearse poner fin a su política imperialista. Entiendo y respeto su postura. Soy consciente de que se deben a su credo. Concédanme un último favor y acepten estos obsequios. Adiós. Que Dios en su grandeza bendiga a los nobles fray. Supongo que ya no va a ofrecerte más tardas. Que Dios en su grandeza bendiga a los nobles fray. Gracias. Gracias.